Hola amigos de los canarios, hola amigos de youtube, mirad como tengo el aviario, he hecho un desastre, todo por medio mira por aquí como está todo, la jaula sucia todo sacado aquí del medio, todo, absolutamente todo, que estoy haciendo os lo diré, estoy desinfectando el aviario completamente para empezar la temporada de cría ¿por qué? porque las canarias ya me están poniendo aquí en la basura podemos ver los primeros huevos, mirad, los he tirado pero para que los veáis, ¿lo ve? primero huevo de canario, ¿lo ve? me están poniendo ya, mira otro, ¿lo ve? huevo están poniendo las canarias porque es que hace un calor impresionante, es casi de noche en el mes de diciembre y mirad mi aviario como está, a 21 grados y en el exterior a 23, temperatura primavera ¿lo que he hecho? adelantar, tengo dos módulos nuevos, estos son los módulos que voy a sortear, ¿eh? sería uno como este o dos de 60 o el dinero como preferáis, al final del vídeo lo pondré ¿qué he hecho? posicionar ya todas las canarias en el sitio, ahí lo vamos a dejar durante dos semanas o tres semanas, le daremos las vitaminas que en próximos vídeos iré subiendo para ya prepararlo porque me están poniendo más de la mitad se me ha adelantado este año, ¿lo veis? aquí estaba preparando, poniéndole las cepiolitas y aquí prepara las nodrices y os diré ya mañana como quedará que subiré un vídeo, ahora está todo por medio, os voy a enseñar una cosa mira cómo está, ¿eh? antes de esto, esto de aquí es un nido de piojillo, enfermedades y de todo hay que desinfectarlo, todo el aviario completo a mí personalmente es lo que menos me gusta, la limpieza, pero hay que hacerla porque nos gusta tener los canarios y hay que tenerlos bien ante todo, mirad, así que están los bebederos, así de sucios ahí así están los separadores sucios y aquí se ve, y esto es un truco, ¿eh? para mirar la calidad de limpieza de un aviario cogemos un palito donde se pose y miramos aquí está todo lleno de bichitos de suciedad, de polvillo, de bichitos no son, porque se notaría pero suciedad de todo, es un nido de bacterias, de polvo, de insectos mira lo que se hace cogemos vaya, esta jaula la voy a limpiar con lejilla también, como ahora lo voy a demostrar esto también lo voy a desinfectar absolutamente todo todo fuera primero bebedero y comedero aquí dentro que lleva ya mira como quedan, ¿lo ves? estos son los comederos que están viejos allí dentro le damos con una servilletita, una servilleta, un trapito y mira como queda nuevo, parece que está nuevo, recién comprado, mirad así quedan, nuevo, nuevo tanto los separadores, bebedero y mirad, esto de aquí, esto todavía no le ha pasado el trapo pero mirad como quedan mirad como quedan estos ¿lo ves? mirad lo juego aquí para que lo veáis el mismo palito de negro, con lejilla lo vemos ahí nada, completamente limpio mira, aquí sin miramiento lejilla lejilla normal cualquier marca echa lejilla ahí, sin miedo se termina, se limpia y se coloca iré limpiando seguramente ese la casi la noche entera para limpiarlo todo pero quedará perfecto lo subiré el próximo vídeo ya en la viaria de 2016 y al limpiarse ha dicho todos fondos limpia paredes limpia to, comedero, bizcochera todo absolutamente todo el paro ya está desinfectado y con el pulmonzal y el vermicida están preparados y así que a limpiar amigos de los canarios si tenéis alguna duda de los productos por aquí después limpiamos completamente con Sotal un producto muy bueno que es un desinfectante pues hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigo de YouTube